Hola que tal chicos, soy Epi, que tal como se encuentran, bienvenidos a un nuevo video Muchachos, el dia de hoy si que les tengo buenas noticias, vamos a hablar sobre el estreno de Skibity Toilet 68 Buenas nuevas, vamos a hablar sobre el regreso del titan reloj Y un par de spoilers mas que estan por alli sobre el Skibity Toilet Asi que muchachos, ponganse comodos, dejen su pedazo de like, vamos, dejen su like Y no les cuesta nada, que es sumamente gratis Hacen click en el boton del me gusta de abajo, se suscriben Si es que gustan, comparten este video tambien con sus amigos, me ayudan bastante de verdad Asi que ya saben chicos, yo se que ustedes tanto como yo, estamos esperando el siguiente episodio de Skibity Toilet numero 68 Acaso el episodio saldra antes que acabe el mes, o saldra a inicios del siguiente mes Brother, eso vamos a averiguarlo el dia de hoy, vale Vamos a empezar con esta noticia de lo que viene a ser el estreno del Skibity Toilet 68 Vamos a iniciar con eso, si, si que si weon, yo se que mucha gente esta esperandolo Bueno, antes que nada quiero ponerles en contexto El dia de ayer hemos subido al canal muy noche, hace 19 horas aproximadamente Hemos subido dos videos, ayer 12 videos Pero el segundo video que saque es hablando de el spoiler Bueno, el supuesto spoiler que nos habia soltado el señor Elite Cameraman con Kreecraft, no? Acá hablaba de que habian subido un video donde soltaban spoilers y todo el show Y bueno, pues yo habia llegado de casa, yo les conté en este video que yo estaba llegando de casa Y la verdad no tenia mucho contexto, pero todo el mundo me estaba diciendo que el spoiler ahi estaba Que estaba a punto de salir Y yo se los mostre para la gente que, pues es que en mi canal hay de repente mucha gente que a veces se informa solamente conmigo Entonces pues, este, para esa gente le hice el video, yo tambien me informe ya con sus comentarios de ustedes Y supe de que al parecer esto que enseñaron aca es un troleo Estaban trolleando Elite Cameraman junto con Kreecraft Y la verdad es que uno se ilusiona, nos ilusionaron muy pardo, no? Yo cae en su troleo Pero este, ya En verdad es que ese spoiler parecia real, te lo juro, te lo prometo, parecia muy real Pero bueno, es un troleo, se supone que es un troleo De hecho les fue tan bien con ese troleo que miren esto Vamos a meternos al canal de Elite Cameraman, one second Y miren su face rebel que saco hace 22 horas, mira como tiene de views weon Osea sabes, en 22 horas nada mas Asi que ya saben, osea, aca esta el video por si quieren verlo, no? Elite Cameraman la ha reventado toda brother, en verdad Pero bueno, eso paso hace tan solo 19 horas Epi, pero que tiene que ver? Bueno, todo el mundo estaba diciendo, no? Ey, que se va a estrenar el episodio porque ya soltaron un spoiler Y cuando sale un spoiler, sale luego, luego el episodio Y bueno, vamos a hablar de ese show, no? Yo tambien pienso lo mismo, yo pienso que ya estamos cada vez mas cerca Quisiera indagar, eh, antes que, antes de decirles lo que quiero decirles Quiero indagar cuando fue estrenado el ultimo episodio Eh, de, 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 de Skibit y Toilet Para eso me estoy metiendo al canal de TheFuckBoom Vamos a meternos por aca un segundo Un segundico Y vamos a ver que su ultimo video fue lanzado hace Bueno, recordemos que el video fue resubido y todo Fue lanzado el 22 Ahí fue donde fue resubido Bueno, aquí esta el episodio completo La parte 4 que fue resubida Fue lanzada el, eh, 21 Y creo que el episodio real salio el 20, no? Entonces, pues, este, recordemos que este ultimo episodio El 64, bueno, el 67 parte 4 Perdió muchas views Porque el video fue resubido Pero, bueno Entonces, alrededor Pasaron alrededor de 8 días Se supone que ya mismo deberíamos tener episodio El dia de ayer sacaron un supuesto spoiler fake Un spoiler, eh, troleo Para la gente que todavía no lo entendía Si, era un troleo Mucha gente se lo estaba creyendo En verdad, yo también Pero ya, ya les resolví la duda Bueno, hace par de horas Me pasaron esta foto En donde, bueno Gente de confianza En verdad Esto no es mentira Gente de confianza Y, así que bueno Se los voy a mostrar, chicos Ok Donde The Fuck Boom Podemos notar De que tiene El Source Filmmaker Abierto por 13 horas Por 13 horas El Filmmaker Es el editor Donde el trabaja Los episodios Claramente Así que sí 13 horas trabajando En el episodio Acá lo veíamos A The Fuck Boom En línea Trabajando Esta es la cuenta oficial De The Fuck Boom Por donde En su servidor Transmite Los videos de spoilers Por donde lanza anuncios Por donde lanza a veces Este, mensajes Por Discord Y así, ¿no? Bueno La cuenta oficial De Discord De The Fuck Boom Se ve que ha trabajado En el episodio Hace 13 horas Eso fue lanzado Esta imagen Es tomada el día de hoy Ok Esta imagen Es tomada el día de hoy Se ve que The Fuck Boom Está trabajando duro Para ya terminar Lo último Que vamos a ver Bueno, lo último Para que ya salga No, el episodio En verdad Y bueno Es que ahora mismo Si nos metemos A el Discord Oficial Ok Vamos a ver Acá En la cuenta De The Fuck Boom Que The Fuck Boom Solo tiene en línea Una hora Ok Una fucking hora Y eso se debe Chicos A que probablemente Ya apagó la computadora La volvió a prender O seguramente cerró El programa Y lo volvió A abrir Hace una hora Seguramente Ya está terminándolo Para que haya cerrado La aplicación Es porque ya está Terminado el programa Está terminado el episodio Perdón O que creen ustedes Pero a mi me sorprendió Ver a The Fuck Boom 13 horas Metido ahí Como cuando ya está Dándole todo Un último esfuerzo Para ya acabar Este bendito episodio Y que ya todo el mundo Lo vea Porque ya pasaron 8 días Queremos ver El Skibit Y Toilet 68 Coméntame Desde que parte Del mundo Desde que país Estás esperando Este episodio Sagrado Que todo el mundo Quiere saber Que va a pasar Así que bueno Ya les digo yo Que la imagen De aquí Es real The Fuck Boom Estaba trabajando 13 horas Puede que ya Estemos cerca A ver el episodio Es más Lo más probable Es que después De tanto esfuerzo De tantas horas Dedicadas en el filmmaker Tengamos el episodio El día de hoy Más rato O yo creo Que podría ser También el 30 Lanzado el 30 Para el primero Que piensan ustedes Los horarios Podrían ser así Lanzado acaso El 30 Para el primero O hoy mismo En la noche Chicos Tenemos una imagen De The Fuck Boom Trabajando 13 horas En el episodio Y hasta ahora Sigue trabajando En el episodio ¿Ok? Así que que tengan Eso presente Y bueno Cambiando así Ya de tema Chicos Dejando a un lado Los episodios Y lo del troleo De ayer De los supuestos Spoilers Quiero decirles Que el día de hoy Hace par de minutos Hace menos de una hora Dome Studios Lanzó esta foto Donde podemos ver Al Titan Clockman Todo herido Todo lastimado Y pone un texto Encima Que dice lo siguiente Nuestro equipo 2D Está trabajando en algo O sea El equipo que hace Los diseños Bueno Que hace la animación Y todo eso El equipo de Dome Studios Ya está trabajando En esto Puede que Volvamos a ver A Titan Clockman Luego de mucho rato En verdad Es que a mi me gustaba Mucho más La serie de Escritores Multiverse Cuando teníamos El enfoque en Clockman Me gustaba demasiado El Titan Clockman Es que brother En verdad ¿Ustedes que piensan? A mi me gustaba mucho En verdad Cuando estaba en Clockman Espero que regrese Déjame tu like Y coméntame Si tú eres de las personas Que quiere que Clockman Regrese También me estuvieron Comentando demasiado Chicos Ok Me estuvieron comentando Demasiado Que salieron Unos spoilers Sobre los Astro Toilets O algo así Bueno Déjenme indagar Déjame investigar Un poquito sobre eso Y ya mismo Y ya mismo Les hago un video Hablando de ese tema Coméntame también Si tú sabes Algo de los Astro Toilets O el spoiler Que supuestamente Están diciendo Que van a salir La verdad No tengo contexto Para serles honestos Así que coméntame Y ya mismo Mañana hacemos un video O más tarde Quién sabe Si es que veo mucho Apoyo en este video Hacemos un video Hablando sobre El spoiler De los Astro Toilets Que están hablando Por ahí de eso Y no entiendo nada Pero bueno chicos Este fue el nuevo video Del día de hoy Yo soy Epic Y espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Déjame tu opinión En los comentarios De todo lo que hemos hablado El día de hoy Loco En verdad